1, 392, tono 2 mayor 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 1, 402, 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 tono 2 mayor Y el perdón, amor, nací y parcerás ¡Aleluya! 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 ¡Gosarás por tu voluntad! ¡Si lo sé! ¡Si lo sé! ¡Que la sangre de Jesús es el final! ¡Que Jesús por sus ángeles! ¡Si lo sé! ¡Si lo sé! ¡Aleluya! 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 Gracias Padre Santo Damos Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén Lo voy a estar invitando Que esté tomando su Biblia Y vamos a estar buscando el devocional Que se encuentra en Salmo 34 Salmo 34 Desde el 1 al 11 Cuando lo encuentre me confirma con un amén Amén Así si lo ha encontrado Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará en continuo en mi boca En grande de sed a Jehová Conmigo y exaltaré aún su nombre Los que miraron a él furor Alumbrados y su rostro Nos fueron avergonzados El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que temen Y los defiende Temed a Jehová Vosotros su santo Pues nada falta a los que le temen El 11 todo junto Venid, hijo, oídme Y el temor de Jehová Hoy enseñaré Gracias Señor Damos gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén 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 a el segundo Himno 88 Tono mi mayor Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, 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 Amén.